¡Suscríbete! Luego iríamos a por el señor oscuro de los vampiros y por último el señor oscuro de los necromantes. Toca enfrentarnos hoy al señor oscuro de los necromantes. ¡A por él! Bueno, impresionante lucha la que nos espera, eh. Nos dejan llenarnos de todo, pero vamos, la vida estaba prácticamente llena. Y magia, venga, vamos a rellenarnos. Para los depósitos, aunque sea temporalmente. Uno y dos. Vamos para allá. All my acolytes were not lying. A warrior from the Brotherhood, here on Lycan's soil. I wonder, warrior, if you know where you are and who I am. I am on desecrated land, and you and those of your clan do not deserve to live. You say you are here to fulfill a prophecy. You and the other lords of Shadow are protecting a power in your sanctuaries. I have come to reclaim that power. You, alone, you dare enter my inner sanctum and dictate your petty mortal terms to me. I am immortal, little man. And your pathetic prophecy is known to me. But you are ignorant. Ignorant of the real truth of your situation. It is you who are ignorant. Ignorant of the pain and suffering you have brought to this land. Ignorant of the Holy Spirit, hear me. Many centuries ago, three great warriors founded the Brotherhood of Light, the order to which you belong. Their sole purpose was to serve God and defeat the devil. For decades, the Founders fought fiercely against the spawns of Satan, and finally tipped the equilibrium in God's favor. Such was their commitment to the Crusade, that their studies in Holy Enlightenment led them to three sacred places, where the power of God converged with such intensity, that it forged a bridge between the spiritual and the real. The Founders used that power to purify themselves, abandoning their human forms, and transforming them into spiritual beings, whose power was second only to God's. You tell me nothing that I did not already know, beast. Little did they realize that what they left behind were not their carcasses devoid of souls, but instead the dark sides of themselves. Don't you see? That is how we came to be. We, who you call the Lords of Shadow. No. No. You lie. This place is where one of your Founders ascended into Heaven, and where I was born. This is the place where, according to your prophecy, a Warrior of Light will reclaim the power of my beloved brother in Heaven, and I too will diminish. If that were to occur, he would die with me. Because we are still the same being. He and I, still connected. Kill me, and you kill him. Kill us all, and you will kill the saintly Founders of your own Order. Oh, brother. Oh, brother. Even you have to smile at the irony of it all. Perhaps he is willing to sacrifice himself for you, with a greater good. I, however, am not. I am the Lord of Light. I am the77th of Light. I am the King. I am the accumulated by the 1800s. I am the viewer ofinhos of Zelda. I am the same. 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 Those things are not much the same for me. Eso es Bien Bien Ahí Perfecto Vamos a darle Con la magia oscura Me quita mucho Quieto Perfecto Venga Guarda la magia Venga Me tengo muy tocado A ver que haces ¿Veis? Es que No le puedo dar con la gripequina Ahí Porque salta hacia adelante Bien 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 Perfecto ¡Gracias! ¡Que pedazo de hombre lobo, chicos! Bueno, la daga le afecta, ¿vale? Cuidado, cuando se deja así es muy rápido. Eso es, eso es. Ahí me he venido arriba, ahí me he venido arriba. Cuidado, mira que quita condenado. Venga, lleno, lleno, quieto. Eso es, viene esquivado. Vale, bueno, no empanto. Ahí. Ahí, buena contra, sí señor. Venga. Bien, 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 bien. Atentos. Uf, se viene arriba el colega. Venga, sobre, bien. Bueno, atentos, atentos, porque ahora nuestro amigo Cornell tiene el poder de curarse. Pero le vamos a ir rompiendo las estatuas para que no lo haga. Venga, vamos. Vale. Aquí un cristalito. Ten cuidado. Cuidado. Por supuesto no nos va a dejar romperlas. Vale, bien. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Creo que voy a usar cristal todavía. Venga, eh. Bien. Venga, venga. Seguimos, seguimos. Ahí. Bien. Vale, 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 vale. Ahí me tenemos. Venga, venga. Solo queda una. Cuidado. No le ataque ahí porque es tontería. Hay que atacar a las estatuas. Toma, medicina de tu propio cultivo. Toma, medicina de tuyo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Capítulo 4 La fortaleza de la montaña ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Los crows passan. La tierra de los vampiros está en los lados de esas montañas. Una poderosa que protege este domingo. No puedo ir más lejos. ¿Quién eres? ¿Por qué ayudas? Puedes pensar que estoy ayudando a ti, pero estarías mal. No sirvo a nadie. Te harías bien para recordar eso. Bueno, por si a alguien le queda alguna duda, este águila gigante que nos ha traído hasta aquí nosotros, que es el dios Pan. Ya lo hemos conocido en forma de caballo y en forma de sátiro, pero no lo hemos visto en forma de águila. Muy bueno. A ver... Ha dicho que la tierra de los vampiros está más allá de esta zona, pero que la zona la proteja una poderosa bruja que vive allí, en ese torreón. Bueno, ese es nuestro objetivo. Tenemos que liquidar a la bruja para poder alcanzar la tira de los vampiros. La bruja de los cuervos, ha dicho. Perfecto. Perfecto. Vamos para allá. Bueno, parece que se ha quedado buen día, ¿verdad? Por lo menos hace sol. Cuidado con los cuervos, ¿eh? Nota que estamos en la zona de la... De la bruja de los cuervos. Ha mencionado ese escrito a un gigante. Bueno, activa la magia oscura y mantén pulsado el botón L2. Una vez cargado, mueve el joystick izquierdo en la dirección a la que quieres cargar. Vale. Activamos magia oscura. Dejamos pulsado el botón L2. Y hacemos la carga. Perfecto. Bueno, pues esa es la habilidad que hemos conseguido para abrir puertas y tirar para ahí desde abajo. Camino a la izquierda, camino a la derecha. Vamos por aquí primero. Mira. A ver si hay alguna gemilla o algo por ahí. Venga. Verde. Genial. Vale, parece que por ahí se puede continuar. ¿No? No, pues no, no parece. No, esta pared no se puede echar abajo. Se notan enseguida las paredes que se pueden echar abajo, ¿eh? Vale. Venga. ¿Están los cuervos? Venga, sigue, sigue. Vale. Ahí parece que gira la cabeza. Correcto. No sabéis que cuando Gabriel gira la cabeza. Vaya. Anda, Trush. De estos. A estas alturas. Venga. Vamos a probar los subcombros. Tenemos este que me encanta. Venga. O este otro. Perfecto. Ahí lo veis. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Solo tengo una daga, ¿eh? Bueno. Mueve dos veces el joystick izquierdo en la misma dirección para esprintar y salta para alcanzar el otro lado. Con las botas estas no hay problemas. Vale. 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 Por ahí podemos continuar, pero... Bueno. Aquí nos dice, tal vez puedas derribar a esta pareja. Vale. A ver. Eso es. Le hemos derribado. Mira. Y de hecho ahí un caballero caído. ¿Una gema roja? Genial. Tres. Vale. Por ahí no puedo bajar ni puedo avanzar, de hecho. Por aquí. Vamos a hacer... Eso es. Usa para el otro lado. Bien. Multitud de lagas. Que nos viene muy bien. Más cuervos, ¿eh? Están muy presentes aquí en esta zona, ¿eh? Vale. Perfecto. Con las botas estas es una gravilla saltar ahora, ¿eh? Y otro caballero. ¡Uy! Atravesado por una lanza, ¿eh? Este es todavía más tétrico que los otros, ¿eh? Vale. La banda sobra de este juego es increíble, ¿eh? A ver. Yo no. ¿Tenemos que girar a la izquierda? Sí. Eso es. Sube. Ahí tenemos un agarre. Muy bien. 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 Vale. Es increíble como se estira la cruz de combate, ¿eh? Fijaos, fijaos. Qué mala bestia nos está observando a través de la pared. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Puedo pasar por aquí o no? Vamos. Eso es. Ahí va. Justo he pasado cuando se estaba cayendo, tío. Qué puñeta, tío. Qué puñeta. Justo cuando se estaba cayendo he pasado. Bueno. Nos ha dejado cerquita, ¿eh? Justo cuando iba a pasar. Justo cuando iba a pasar en el momento. Bueno, 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 bueno. No os pongáis nerviosos, ¿eh? No os pongáis nerviosos. Vale. Eso es. A ver, está intentando echar la pared abajo. Yo creo que, colega. Esto lo voy a coger, sí. Vale. Voy a coñarme. Cuidado que me va a tirar el chilinito abajo. Venga, ahora. Perfecto. Venga, pasa, pasa, pasa. Cuidado, cuidado, cuidado con esta mala bestia. Hombre. Por si me es bueno. Ahí va, me ha cogido. Vale. Te voy a dar calor del bueno. Eso es. Quieto, quieto. Sinvergüenza. Ya que tenemos tierno. Vamos. Está muy tierno ya. A ver, ¿dónde se ha ido, colega? Por allí, ¿no? Vale. Aquí tengo que saltar. Muy bien. Vamos a ver qué tipo de enemigo es, ¿no? Un ogro, efectivamente. ¿Qué le hace pupita a este? Pues el cristal. Lo único. Lo demás tiene mucha resistencia. Vale. Sí, sí. Mira. Nos aparece aquí también. Cornell. Vale. Señor oscuro ya. Y el gole en caballero. Venga, porque no lo sabíamos revisar. Bueno, vamos a ver dónde le damos calor. Vale. Ya te pilla el tujillo. Hay que golpearte las manitas. Cuando las lances para adelante, va a intentar golpearte. Eso es. Vale. Pues mira, lo primero que voy a hacer, que me va a venir muy bien, es cargar un poquito de magia. Venga, intenta atacarme. Eso es. Eso es. Carga magia. Para allá. Me ha dado y lleno. No pasa nada, Gabriel. Bien. Venga, carga magia. No, no llego, estoy muy lejos. Un cristal, cuando te pongas tonto, te lo lanzo, ¿eh? Carga, 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 carga. Eso es. Bien. Vamos a buscar un poquito de vida. Venga. Eso es. También te puedo dar por aquí. Vale, ahí me han enchufado de lleno. Cuidado. Vale. Ya he visto que el puño te brilla. Con lo cual, vamos a darte calles. Toma, todo el ojo. Vale. ¿Qué pasa? Acá ahora estás tuerto de tu ojo derecho, ¿no? ¿Le va a lanzar el pedrolo? No me digas. Toma. Eso para que me lanzas el pedrolo. Vamos. Sin vergüenza. ¿Qué vas a hacer? Venga. Si no ves, por ese ojo. Vaya. Justo me lanzo, esquivo para el lado que no tengo... No sé. Vale. Tenemos realmente un buen viaje, ¿eh? Con las tonterías. Carga un poquito de magia. Cura, 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 cura. Venga. Otra vez más vuelto a hacer lo mismo. Bueno, no es muy complicado, ¿eh? Aunque se le vea así muy random y tal. Es un enemigo que no es complicado, ¿eh? Vale. No me acordaba que cuando... Toma. Eso es. Unas daguitas. Cuando tiene la piedra, al golpear el suelo. Así estás tiritando ya. Vamos. Ya me ha vuelto a hacer lo mismo. Esquivo para el lado que no es. Venga. Se está estiritando ya. A ver qué vas a hacer. Ahora no ves. Ahora no ves. Ahora no ves. Mira, me está olfateando. ¿Lo veis? ¿Cómo he intentado olfatearme? Vamos a cargar un poco de magia. Vaya. Ha golpeado así un poco como de coña y le ha salido. Para acá. Si me vuelve. Bueno, tenemos que... Ya sabéis cómo vais a acabar con él, ¿no? ¿Veis esa roca que hay allí afilada? Bueno, le tenemos que traer para acá. Vale. Bien. 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 ¡Oba! Se la ha clavado entera, ¿eh? Mira, la lleva ahí el cuello. Vale. Hacer puñetas, obro. Perfecto. Bueno, ya que estamos, aprovecho. Me llevo magia temporal. 2.300, ¿eh? Vamos a poder mejorar alguna habilidad, ¿eh? Nos ha dado buena experiencia. Lobro. A ver. Por aquí, por aquí. Bueno. Buen salto. Aquí hay algo interesante que va a coger. Bien. Hay un barril. A lo mejor tiene alguna barriilla o algo. Vale. Ahí tendremos que hacer otro salto de los nuestros, ¿no? Perfecto. Madre mía, cómo salta Gabriel, ¿eh? Y esto, recuerdo, que era... Eso es. Apartamos el pilar. A ver, ¿qué hay por aquí? Mira, un caballero. Genial. Ah, mira, y tenemos ahí un depósito de hadas. Mira, una gema luminosa. Parece que podemos subir, ¿no? Ah, desde ahí hay que hacer un salto con las botas. Vale. Perfecto. Muy bien. ¿Cuántas hadas tengo? Cuatro. Vale. No había nada mal, ¿no? No, no me ha aparecido. El salto había que hacerlo... A ver, he venido por ahí. ¡Ahí va! Me he caído, mira. Y resulta que hay aquí un... Un caballero. ¡Ja! Qué bueno, tío. Con un pergamino. Vamos, a ver qué dice. Una bruja habla. La bruja de los cuervos. Vamos por aquí, a ver. Mira. No puedes llevar más hadas. A ver si las uso un poco, ¿eh? Las hadas, que las he usado bastante poquito. Necesitas mejorar la cruz de combate antes de poder activar este artilugio. Acordaros, mira, ahí tenemos una mejora de armas. Acordaros que vimos también en las ruinas de Agartha, me parece que fue, una de esas especies de... No sé muy bien, como ruedas, ¿no? Donde meter la cruz y poder activar algo. Vale. Ahí hay un gancho para colgarse, ¿no? Vamos a ver. Desde ahí nada. Vamos a agarrarnos simplemente usando el botón de agarre. A ver. Ahí. Bueno. No sé si a estos infelices utilizar con ellos el cristal. Me lo explico a todos de un plumazo, ¿eh? Voy a lanzar unas cuantas hadas de estas, para que veáis lo que hacen. Mira, ¿veis? Las hadas distraen a los enemigos. Y mientras tú, pues te puedes encargar de repartir... ...mandanga a los demás. Oye, por cierto. Me falta algo de vida. Mira, el condenado que me ha tirado una pedra. Pedra. ¿Queréis más? ¡Ayuda! ¿Ahora qué pasa? Bueno, que viene papá ogro. Mira, yo creo que es un buen momento para utilizar el cristal y limpiamos toda la zona. Buena, buena, buen golpe. Se acaba la tontería. Bueno, la animación, cuando utilicemos el cristal es siempre la misma. Ya la hemos visto varias veces, ¿vale? Que es el demonio entrando en la escena. Se puede saltar. Y hasta ahí veis el resultado del ataque. Perfecto. Vale. Que sepáis que necesitamos al troll. Lo que pasa es que, bueno, yo quería gastar el cristal. Así que... ¿Qué está haciendo? Ah, mira, ha ido por un madero. Vale. Vamos a soltar algo. Eso. Mira, 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 mira cómo se queda el tontado. No me ha dejado, no está todavía tierno. No está todavía tierno. ¿Por qué los condenados estos? Ahora sí está tierno. Bueno, vamos a machacar a todos estos enanos fuera de aquí, hombre. Nuestro objetivo es romper la puerta. Así que, venga, vamos a atacar a la puerta. No, 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 no. ¿Os habéis fijado que ni siquiera los trolls se acercan a esta zona? Vale, tiene miedo la bruja. ¿Puedo salir yo ahí? Sí. Imagino que en esta zona si me atacara. Eso no era toda la zona donde sale la bruja, no. De todas formas, quiero mirar. Y coger, abastecerme de subarmas. Ahí no puedo pasar. No hay enemigos, ¿no? Lo que estoy buscando es eso, si hay algún caballero con algún camino o alguna gema o algo así. Pero tiene pista que no. Vale. Y voy hasta arriba de hadas. Dagas es lo único que podría conseguir. Bueno. Vamos a continuar. La entrada a la torre de la bruja. Vale. Oye, por aquí, por cierto. Anda, mira. Por ahí puedo subir. Pues seguro que aquí hay algo bueno. A ver. ¿Qué es esto? Mira. Estoy viendo que hay ahí una estatua para cargar magia. Evidentemente lo voy a hacer. Eso es. ¿Qué tiene que haber algún? Seguramente habrá alguna gema. Vamos a ver. ¡Ey! Cuidado con los saltos. Gabriel, cuidado con los saltos. Vale. Vale, desde ahí. Agárrate. Bien. Mira. Vale. A ver. Parece que me puedo dejar caer. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Es una estatua de una criatura? No puedo hacer nada. Pues nada. Ahí de momento nada. ¿Puedo saltar ahí? Sí. Que claro, esto es salto de narices, ¿eh? A ver. Ah, y por aquí he venido. Vale. Venga, continuemos. Eh, cuervos. Fuera. Pajarracos. Chupacabras. Chupacabras. Sin embargo, los chupacabras no son realmente malvados. Y la mayor parte de la PC devuelven cualquier objeto robado tras jugar un rato con sus inocentes víctimas. El chupacabras. El chupacabras te ha arrebatado todas tus reliquias y poderes. Recupéralos. Vale. Le veo que está ahí abajo. Vamos a por él. Ah, bueno, es verdad que me ha quitado las botas el guantelete. Me ha quitado todo. Vale. Ha desaparecido. ¿Este sabe dónde ha ido? A la zona donde estaba la estatua. Porque he visto que la estatua era de él. Vale. Sí, está allá arriba. Vale, vale. No te preocupes. Ahora subo y echamos cuentas. Si te parece, eh. Bueno, ya sabemos el camino. Sube, sube. Caliente, caliente, dice. Condenado, eh. Venga. Sube. Ven para acá, sinvergüenza. Devuélveme las reliquias. Perfecto. ¿Ya? Venga. Ahora ya podré pasar por allí, imagino, ¿no? Venga, vamos con las botas. Pongo unos brincos con las botas. ¿Qué pasará, tío? No hay otro camino, ¿no? Subamos la escalera. Vale. Esta es la entrada de la Torre de la Bruja. Vale. Voy a mirar por aquí. A ver, a lo mejor, algún... ¡Qué pasada, eh! El diseño de la Torre. Fijaos. No. Pues por aquí no hay ningún caballero. Creo que los he cogido todos. Venga, continuemos. No, no puedo. Ah. Tal vez pueda derribar la puerta. Sí, efectivamente. Muy bien. Pues me he dejado una gema azul. A saber dónde. Yo creo que haberlas cogido todas y fíjate. Bueno, pues nivel de la fortaleza de la montaña completado. Vamos, que tenemos 2.600 puntos. Movimientos avanzados. A ver. Sierra de cadena. Cuadrado, triángulo, cuadrado. Este está muy bien. Atrás. Tenemos cómo direccionar fuerte mejor. Ah, vale. Para hacer este y terminar con un remate, ¿no? Tengo entendido. Hacer un golpe como de remate. ¿No? Bueno. Pues esa es muy buena. ¿Vale? Así que lo voy a mejorar. Perfecto. Mira, a este le voy a quitar el contraataque de área. Lo voy a comprar también. Lo quito. Es igual que el contraataque normal, pero utilizando el botón triángulo. ¿Vale? Perfecto. El puño descendente de momento no me interesa. Además tengo 30 puntos. O sea que de momento no puedo hacer nada más. Continuamos. Y bueno, buen momento para dejar el capítulo aquí, amigos. La torre de la bruja. Pedazo, pedazo de nivel que nos viene ahora. Con un enfrentamiento espectacular, ¿eh? Ya lo digo. Espectacular. Bueno, por mi parte nada más, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Os mando un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.